Hola, Carla. Hola, hola. Primer día en Bayron. ¿Y dónde vamos? Al faro. Es nuestra rutina mañanera. El faro es... Fairo. Fairo. ¡Suscríbete al canal! 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 Viva agua, mi amigo. La verdad es que es bonito el sitio. Estamos vivos. El agua no nos derrite, podemos solvivir. Estamos aquí todos mojaditos, cuidando a Ona para que no se caiga. Nos cuidamos mucho. Vamos a comer una ensaladita que ha hecho Luis, nuestro cocinero. ¡Rico, rico! Un poco de pasta. Hola, ¿qué haces? Estamos petándole la espalda a Pablo. Super masaje. Yo quiero también. Pablo, ¿dónde vamos? Vamos a surfear.